Cuando suena el timbre y el repartidor de dominos te entrega una caja de deliciosa pizza humeantemente caliente, tu primer pensamiento probablemente no sea sobre la historia secreta que se esconde en el logo impreso en la caja. Pero, después de que hayas terminado con la última porción, y no te juzgues, ya me ha pasado, es posible que te interesen más las intenciones poco conocidas detrás de su diseño. Obviamente, el logotipo se basa en una ficha de dominó. ¿Pero está seguro? Sí, está justo ahí en el nombre de la marca. ¿Pero por qué los diseñadores querían que el dominó tuviera tres puntos? Podrías pensar que los puntos son aleatorios, pero al igual que muchos logos que ves todos los días, hay mucho más pensamiento detrás de cada detalle de lo que podrías notar a primera vista. Cada uno de los tres puntos representa una de las tiendas originales de dominos pizza. El plan era seguir agregando puntos para cada nueva sucursal de franquicia que abrieran. Una buena idea, pero teniendo en cuenta que ahora hay más de 10.000 restaurantes dominos, sí, serían un montón de puntos, probablemente sea una decisión inteligente que se apeguen a los tres puntos originales. ¿Te imaginas cómo se vería el diseño si no lo hubieran hecho? Tu caja de pizza tendría que ser enorme para que quepa todo el logo impreso en ella. Ok, si tienes un iPhone, Mac o un iPod Nano, solo para tus 12 canciones favoritas como yo, probablemente veas este logo todos los días. Incluso si no tienes uno, todos estamos muy familiarizados con el logotipo de Apple, es icónico. Literalmente así es como los diseñadores llaman a los logos simbólicos como este, en lugar de tipográficos, también conocidos como logotipos escritos, como Coca-Cola. El logo actual de Apple con el que estamos familiarizados no es el primer diseño que tuvo la marca. Probablemente nunca hayas visto el logotipo original, que es una ilustración de Sir Isaac Newton sentado a la sombra de un manzano. Esta es una referencia a la famosa historia de cómo supuestamente descubrió la holgazanería, perdón, quise decir la gravedad. Está muy lejos de su logotipo actual ultramoderno. La primera revelación de la forma de manzana con la que estamos familiarizados se produjo en 1977, aunque en ese momento estaba llena de rayas de colores brillantes y vibrantes que representaban el trabajo de Newton con prismas. Algunos creen que la mordida en el logotipo podría referirse al término informático bytes, que podría traducirse como mordida por la forma en que se pronuncia. Pero el diseñador del logotipo, Rob Yanov, dijo que esa no había sido la intención. En verdad, la mordida se agregó para que la forma se reconociera como una manzana desde la distancia, en lugar de verse como una cereza. El logotipo de Amazon se explica por sí mismo, ya que fue diseñado para centrarse en una tipografía clara para que el nombre de la marca pueda reconocerse al instante. La mayoría de la gente sabe que la flecha amarilla tiene la forma de una sonrisa, lo que hace que asocies la marca con un sentimiento alegre. Pero esta también comienza en la letra A y apunta a la Z, que es la forma en que Amazon afirma que vende de todo, desde la A hasta la Z. Aunque, ¿cuántos artículos podrían vender realmente que comiencen con X? ¿Xilófonos? Sí, en su mayoría, Xilófonos. Ahora bien, el logotipo del Tour de Francia disfraza hábilmente a un ciclista entre las letras de su nombre. La O es la rueda trasera y la U y la R forman su cuerpo pedaleando velozmente. ¿Viste al ciclista o leíste las palabras primero? Y aquí hay otra silueta bellamente oculta. En el logo de la Orquesta de Londres, las letras forman la cabeza y los brazos de un director. La L y la O crean los brazos ondulantes del director y la línea que los une se eleva para delinear la cabeza. ¿Puedes verlo? En la superficie, el logotipo de la empresa de redes Cisco parece bastante simple. El nombre parece claro como el día debajo de varias líneas verticales. Sin embargo, hay más de lo que parece. Las franjas azules en la parte superior significan tanto una onda electromagnética como el puente Golden Gate. Eso es un guiño a las raíces de Cisco en San Francisco. De aquí también es de donde obtuvieron su nombre, Cisco. Curiosamente, el uso de líneas en los logotipos puede tener un impacto significativo en cómo la audiencia percibe la identidad de una marca. Las líneas verticales evocan inconscientemente sentimientos de fuerza y sofisticación. Parecen atractivos y poderosos. Y atraen la atención del espectador hacia abajo, a menudo dirigiéndolo hacia el nombre de la marca, como en el logotipo de Cisco. El logo de Unilever aparece en muchos de los productos de la compañía que usamos todos los días. Pero la mayoría de nosotros nunca hemos notado que, en una inspección más cercana, la U contiene símbolos que corresponden a la diversa gama de productos de la compañía. Rápido, cuenta cuántos símbolos puedes detectar. Tendrás puntos y puedes averiguar qué productos de Unilever representan. ¿Descubriste alguno de estos? ¿Una hoja de té? ¿Un cono de helado? ¿Un tarro de cosméticos? ¿Un mechón de cabello que simboliza el shampoo? El logotipo limpio y simple de Beats by Dre es solo una B minúscula, seguida del nombre de la marca, ¿no? En realidad, el círculo que rodea la B representa una cabeza humana. Y la B, a alguien que usa unos auriculares. ¿Lo ves? Mira, esto podría ayudar. ¿Qué tal ahora? Nunca dejarás de ver a este pequeño escuchando sus canciones en sus beats. Por cierto, los círculos son una característica muy común en el diseño de logotipos. Se utilizan en el 20% de las marcas más conocidas del mundo. Los reconocemos emocionalmente como más suaves y acogedores que las formas angulares, como triángulos y cuadrados. Además, son universales y resistentes, ya que no tienen esquinas, roturas ni giros. Las empresas los usan para decirte inconscientemente que puedes confiar en ellas. Cada detalle te está enviando un mensaje. Incluso si no pasas tu tiempo libre analizando logotipos famosos, todos hacemos asociaciones rápidas con formas y colores sin siquiera pensar en ello. Múltiples psicólogos han repetido un experimento sobre un fenómeno llamado el efecto Boba Kiki. Los investigadores muestran a los participantes estas dos formas y preguntan ¿Cuál de estas formas es Boba y cuál es Kiki? Adelante, pruébalo tú mismo. ¿Tu cerebro asignó los nombres fácilmente? No estás solo. Entre el 95 y el 98% de las personas seleccionan la forma con curvas como Boba y la irregular como Kiki. Esto nos dice que el cerebro humano atribuye significados abstractos a las formas, los sonidos y otras partes de los diseños. Algunas personas sugieren que se supone que el logotipo de IBM debe verse como si hubiera sido impreso por una de las primeras impresoras de computadora del mundo. Estas no eran buenas para colocar una capa suave de tinta. Eso podría ser cierto, pero la historia oficial de IBM es que las líneas horizontales pretenden simbolizar la velocidad y la dinámica de sus servicios. Además, un estudio realizado en 2011 descubrió que cuando el logotipo de una empresa se ve incompleto como este, las personas consideran que el negocio es más original e inventivo. Leer entre líneas, ¿verdad? Bueno, ¿es innovación o su impresora se quedó sin tinta? Si te dijera que te imagines la obra del artista surrealista Salvador Dalí, podrías pensar en esto o esto. ¿Pero también pensaste en Chupa Chups, la marca de paletas? Muy pocas personas saben que Dalí no era el tipo de persona que rechazaría un trabajo pago. Y un ejemplo de eso es el logotipo de Chupa Chups, en cuyo desarrollo trabajó. Él fue quien agregó el patrón floral caprichoso, mientras que el texto ya se había establecido cuando recibió en sus manos el logotipo. También tuvo la idea de cambiar el logo del costado a la parte superior del envoltorio de los dulces. De esta forma, el emblema estaría siempre intacto y visible para el cliente. Chupa Chups también es un gran ejemplo de otro secreto de diseño que notarás en todas partes después de verlo. Cuando las empresas de alimentos eligen los colores de sus marcas, es abrumadoramente probable que busquen un dúo poderoso específico. Rojo y amarillo. Apuesto a que podrías pensar en tres marcas que combinen un rojo cereza intenso y un amarillo brillante de inmediato. ¿Pero por qué? Gracias a su larga longitud de onda, el rojo es uno de los colores más visibles del espectro y el primero que notarás. Solo es superado por otro color. Sí, lo adivinaste, amarillo. Ambos captan instantáneamente la atención de las personas, razón por la cual los usamos para advertencias importantes como señales de alto, semáforos y señales de tránsito. Pero aún así, ¿por qué son específicamente las marcas de alimentos las que se adhieren a estos tonos? Bueno, debido a lo visualmente estimulante que son el rojo y el amarillo, también están asociados con la emoción. Son colores cálidos, que se sabe que atraen a las personas y les dan energía y entusiasmo. Ver el color rojo podría afectar el comportamiento de la gente e incluso hacerte pensar que las personas que visten de rojo son más atractivas. Todos estos efectos fisiológicos aumentan tus niveles de energía, lo que podría explicar la punzada de hambre que sientes cuando ves algunos logotipos de restaurantes. Eso y el típico antojo de papas fritas. Oye, ¿dónde está mi comida? ¡Gracias!